Seguimos en You No Te Pierdas Nada cuando tienes una cuenta secundaria para cotillar a tu ex con dignidad. De ModaFone You en Europa FM. Y hoy vuelvo una colaboradora que mola más que una sudadera oversized, porque te pega con todo, es Marina Rivers. Una sudadera oversized tendrás seguro, evidentemente, porque eres influencer, pero ¿tienes cuenta secundaria para stalkear? No, tengo una cuenta secundaria para ver cómo me quedan los pods en el feed. Ah, vale. Una cuenta secreta que solo las subo las públicas para ver si me encuadran con el feed. Ah, vale, claro. Oye, muy buena idea. Influencer. Claro, de éxito, vamos. De éxito, está claro. Oye, menuda liada se hizo el otro día, si te digo Game The Angels. ¿Qué dices tú? Es que a mí, no, me la lían todos los días. Luego el día siguiente también salió en Twitter porque subí un vídeo en el gimnasio. Yo no sé qué hago, que todos los días la gente se enfada. Vamos por partes, porque a ver, todo viene de esta foto, ¿no? Primero, es una foto de cuando estabas en Coachella. No, eso es en Los Ángeles. Ah, eso es en Los Ángeles. Claro, eso es Santa Monica Beach, que es un parque de atracciones muy famoso y parece ser que era un escenario del GTA. Ajá. Y yo tengo muchos amigos que juegan al GTA y yo sabía que el aeropuerto de Los Ángeles, y esto es uno de los escenarios del GTA. Vale. Y dije, yo como tengo un público, tengo un montón de gente, un montón de tíos y tías que juegan a los juegos estos, digo, venga, voy a hacer un vídeo haciendo la puta del GTA. Sí, la manera de caminar que tienen. Porque yo no jugué al GTA, pero solo como andan las putas, porque se hizo viral un tren en TikTok, y digo, venga, va a haber un poco el ridículo. Yo súper contenta y súper feliz, a la gente le encantó, y a los dos días salió una cuenta de memes, o sea, como con un mensaje fake, de que yo me decía a uno, si no sabrás lo que es el GTA, eso, mira, no sabrás ni lo que significa GTA, y supuestamente le contesto yo, game de angels, me tomáis por tonta y sois unos listillos. Vale, o sea, esto es un fake, que alguien dijo, quería que la gente pensara que tú no tenías ni idea de lo que es el GTA, que te llamaba game de angels. ¿Pero te han troleado la cuenta de Twitter? No, esto es un photoshopazo. No, no, es un photoshop, cogen, en plan, duplican el rivers con el verificado, es que además se nota un poco. Porque está muy junta la letra. Sí, está muy junta y está muy pequeña, se nota un poco. Pero claro, la gente se lo cree, que yo no sabía qué significaba Grand Theft Auto, ya me ha quedado clarísimo, pero lo hubiese buscado en Google, lo hubiese salido Grand Theft Auto y te hubiese puesto seis unos listillos, significa Grand Theft Auto. Y entonces ahora, se ha liado parda y hay un montón de gente que piensa que tú crees que es un juego de angelito. No, me han insultado, yo creo que es porque el game de angels, yo he entendido que es porque es en Los Ángeles, game de ángeles, ¿no? No sé el game de angels donde lo ha sacado el chaval, pero yo digo, este chico se sentó y dijo, voy a hacer la estrategia que se ría todo el mundo de ella. Claro. Bueno, y la gente insultándome como si fuese lo peor del mundo, digo, perdona, para mí es un crimen no saber lo que significa IRPF, IVA, las siglas de eso. ¿Y tú sabes lo que significa IRPF? Claro, hombre. Ah, pues yo no. Impuesto de las restas sobre las personas físicas. ¡Uh! Pues nada, ahora que me caiga el camino. Iba, impuesto del valor añadido. Yo quería decir, is real that I am in Los Ángeles. Bueno, en el yo nos gusta hacer sueño realidad, así que hemos creado la portada de Game the Angels. ¡Oh! Luego ya me he mofado, porque también la gente se ha puesto a insultar un montón, en plan, retrasada, sácate la ESO, no sé qué. A ver, a ver, a ver, esto de los haters hay que empezar a un poco… El caso es… De hecho, además, no solamente tienes la ESO, sino que te está sacando una carrera. Además… Dos. Te está sacando dos carreras a la vez, a eso no lo sabía, cuéntanos, ¿sabes? De derecho y economía. Ah, economía también a la vez, toma, yo sabía lo de derecho. No te he pedido algún consejo porque estoy… Por eso es lo que significa IRPF. Claro, por eso lo sabes. A ver, si no sabes lo que es IRPF, te necesitas muchos consejos, sí. Pero, oye, estás a tope ahora con los exámenes, claro. Claro. Estamos en temporadita. Hoy he visto… En plan, vi el otro día un tuit de Aitana y me hizo mucha gracia porque lo comentó otro chaval que ponía… Aitana, me encanta el mes de mayo y el de junio, son mis meses favoritos del año. Y le pone uno, porque no eres universitaria. Claro. 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 Porque si tú eres universitario o estudiante de bachillerato o de la ESO en general, mayo y junio son los peores meses del mundo. Sí, claro. O sea, ahora vienen todos los exámenes y luego vienen las recuperaciones, que eso es lo peor. Yo cuando descubrí las recuperaciones en la universidad, descubrí que no tengo vida en junio. Claro. Y está todo el mundo en la playa, asquerosos, tomando el sol… Hay que ir al despacho. Yo siempre pido en plan feedback en el despacho. ¿Cómo que en el despacho? Nada, que me voy a la profesora o al profesor a decir que no me parece justo. Ah, tú eres muy de revisión. Soy de revisión, sí. Como que no me fío bien que igual… ¿Pero te han funcionado? ¿Alguna vez sí? Eh, cuidado. Y no va por ahí los tiros. Que no, que no. Ojo, que no te he dicho nada. Que he dicho, he cuidado muy bien. Mira, yo fui a dos revisiones en mi vida, ninguna de las… Pero… Estaba todo mal. Pero hay que ir, o sea, al final es un derecho que tenemos como universitarios. Pues yo jamás… Tocan las pelotas después. Tienes el derecho de tocar las pelotas a tus profesores. Pues yo jamás creo que no voy a ir nunca. ¿No? No me merece la pena volver a discutir por una nota que no me van a cambiar. Además, en la universidad, que los profesores no te tienen ningún tipo de cariño, que eres una persona más anónima… Bueno, si vas al despacho te acaban teniendo cariño. En el instituto te tenían mucho cariño. A mí un montón. Porque yo era muy buena estudiante en el instituto. Claro. Pero claro, entonces, yo sí tengo una matrícula de honor y todo. ¿Qué dices? En la ESO tengo matrícula de honor y… Bueno, me dieron un premio al rendimiento académico en el segundo de la ESO. Pero Marina, ¿qué eres? Tengo la comunidad de los 150 pavos que hemos pagado todos. Oye, premio Nobel. Premio Nobel para Marina. 250 pavos que he chupado del bote de la comunidad de Madrid. O sea, que no te saltabas clases, ni hacías piras, ni nada. Yo era super… Pero que yo tenía… De la ESO creo que tengo un 9,6. Pero qué barbaridad. Ah, pero ¿estudiando mucho o eres de las asquerosas estas de mierda que te dan una rabia? ¿Y además no estudiabas? No, estas cerdas se las he leído el día de antes. Ya no, ya no me pasa. Oye, ¿y para estudiar el ratito que estudies en casa o en biblioteca? ¿Qué biblioteca? No, por favor, en mi casa. ¿En tu casa no te gusta la biblia? No, tío, porque a mí me… En plan, yo estudio poco. Entonces, ya pierdo tiempo yo sola con el móvil, no sé qué. Si encima pierdo tiempo, ir a la biblioteca, te juntas con tu colega. O sea, luego quieren salir a tomar el aire, vamos al chino, vamos a comprar no sé qué, no estudias una mierda. Oye, una cosa, ¿has visto Élite tú? Sí. Bueno, la última no. La última temporada, pero las cuatro anteriores sí. Sí. ¿Y te ves ahí en Élite? O sea, ¿te vidas un poco Élite? Ojalá. ¿No? Ojalá, dice. ¿No? No, pero el tipo… En plan, ahí yo lo único que no vi es por estudiar. O sea, solo hacían orgías y cosas divertidas. Eso es verdad. ¿Eso te pasa? Ojalá me pasara. Oye, pues fuera de coñas, hay un rumor que me dijo mi profesor. Yo hice debate durante dos años, tres años en el instituto y mi profesora era subcampeona del mundo hispano de debate y ella me contó que en las finales de debate se hacían una orgía antes de los finales para como conciliarse entre todos. Esto te lo juro que me lo dijo. Pero esto es en serio. Yo me quiero apuntar a debate el año que viene a ver si es verdad y lo corroboré el año que viene. Hombre, experiencias hay que vivir. Te lo digo, pero me lo dijo súper en serio. Pero debatían y luego hacían la orgía. No, no, ante la orgía y luego ya debatían. Ay, qué difícil de debatir después de una orgía, ¿no? Es como que no tienes ganas de hablar, te ha parecido de dormir. De repente hay gente que se le va a dar y decir, no, no opinabas eso anoche. Claro. ¿Eh? Pero es eso, o sea, que la vida sí que es un poco élite. O sea, que al final para ponerse de acuerdo lo que hay que hacer es una orgía. Estamos hablando de esto. Sí, yo creo que si los políticos a lo mejor hicieran eso, estaríamos todos mucho mejor. Cuidado que antes de las generales podría haber una orgía y al día siguiente todos ahí sonriendo con la cabeza mal puesta ahí. Todos ahí como con cosas blancas por la cara, ¿no? ¡Bueno! Oye, Marina, y si yo es que… Los sobres, los sobres de votar, que los llevarían así pegados, que te dormiste así con muchas ganas de votar. Es que yo le miro a Marina y me la imagino en élite, no sé por qué. Te me da total. Yo, miro, y mira con la cabeza que llevas hoy. Oye, un poco élite, ¿no? Sí. ¿Y no te gustaría hacer un personaje en élite? Hombre, a mí si me lo ofrecieran… ¿Quién serías? A ver, es que yo sé lo que pasa, que a mí el mundo de la actuación yo creo que no se me daría muy bien y para hacer el ridículo me quedo a hacer el ridículo en mi casa. Ya. No hay que hacerlo delante de tanta gente. ¿No te ves actuando? No mucho, es que a mí me gustan más los posts publicitarios, todo ese rollo y me gusta mucho más. A ver, que si te digo, si no, pues hay aquí un pedazo de papel, ¿qué voy a decir? No, gracias. ¿Qué sería un pedazo de papel para ti? A ver, cuéntame. No sé, una pedazo de película con… al que me guste en sí la película, ¿sabes? ¿Con quién? Es que la verdad es que no soy muy fan de los actores tampoco, es que me voy a parecer súper… No, hombre, no. Pero, por ejemplo, es que Elite ya lo veo muy enredado, ¿sabes? Ahora sí. Ya ni me he visto la quinta temporada, pero ya lo veo como demasiada muerte. No, no, y sobre todo que te jode porque ya te habías ilusionado con una pareja y ya has enredado con todo el pueblo. Sí, total. Sí, claro. Claro, no, no te entiendo. Lo que eso sí que pasa en la vida real, ¿no? ¿De Elite? ¿Tú has visto Elite? No lo he visto, la verdad. Ay, pues no sabes lo que te pierdes. Yo sería… Creo que me pierdo la noche de antes del debate de la final. No, claro, claro, claro. ¿Cómo se llama esta que está súper de moda, rubia, guapísima? La Esther Espósito. Espósito. Sería ella. Es guapísima. ¿Tú serías Esther Espósito? Sí, en Elite. No, yo ojalá ser ella, a lo mejor. ¿Eh? Un poquito repetidora, a lo mejor. ¿Me ves muy mayor? No, hombre, no, pero para ir al instituto valería ya… Espérate que me voy a poner labios la semana que viene. Oye, ¿te gustaría hacer alguna carrera artística, aunque no sea la actuación? Tal vez te ves, yo que sé, sacando un disco. Pero déjale, para ese derecho y economía. A mí me han ofrecido sacar música, yo dejo hacer música a la gente que es músico. A mí me parece un insulto que yo pudiese sacar algún tipo de música en algún momento. Hombre, pero un libro sí puedes escribir, lo he escrito yo. Ya he sacado un libro yo. Ah, ¿qué lo has sacado? Porque yo desde pequeña escribo, me presenté a varios certámenes de literarios, me encanta la poesía, me gusta mucho el relato breve. Y pues hice un libro, pero vamos, que tampoco soy marcado. Por favor, ¿nos puedes recitar algo, Marina? Ay, me lo sé casi de memoria. Ay, por favor, me haría tanta ilusión. El primer poema, creo que me lo sé de memoria, ¿vale? Veinte cigarros, una vida pa' olvidarte. Somos eso que es apresura, sin detenerse, ni un respiro. Somos tiempo que transcurre, lapso, plazo perdido. Somos parte del desastre, de la vida, del olvido. No me dejes así, media apagada, humeante, consumiéndome entre tus labios. Me he saltado partes. Bravo. Me he saltado partes, me he saltado partes. Qué bonita. Qué bonito, por favor. Oye, si Machado me tiene envidia desde la tumba. Impresionante. ¿Y cómo te visualizas de aquí a, qué te digo yo, a 15 años, por ejemplo? Ojalá, con mi pedazo de bufete, un pedazo de edificio de Madrid, Rivera Asociados. Si dentro de 10 años os acordáis, me buscáis en Google. Quiero dedicarme a la parte civil, porque divorcios hay todos los días, testamentos todos los días. Oye, qué bien, qué optimista. Luego, quiero dedicarme a una sesión a la violencia de género contra la mujer, para apoyar a las mujeres. Y luego, a mí el denecio financiero y el tributario me gusta. Bueno, Marina McBeal, le tenemos aquí. Mola, ¿eh? Eso es muy boomer, ¿no? Ali McBeal ya se ha quedado en… Oye, ¿cuánto te queda para terminar la carrera? ¿En cuánto estás? Ay, qué años me quedan. Estoy en segundo de carrera, como es un doble grado son cinco. Para ser abogado te tienes que colegiar, que son dos. Ahí va. Y luego, para sacarte la posición, pues mínimo un año. Así que, si todo me fuese como me tendría que ir, me quedarían seis años. Como no me van a ir, como me tienen que ir, siete. Tía, pues no podemos ir a tu graduación. La haremos muerta. Pero vale, tía. Hay que aflojar ese ritmo de vida, ¿eh? Dale, yo tengo una idea que también se lo recomiendo a todos los universitarios, que se frustren también porque le queden asignaturas. Mi objetivo en la universidad es que no me queden… En plan, si estoy en tercero, que no tenga ninguna de primero, ¿sabes? Ajá. En plan, ahora estoy en segundo… Dos para atrás, intenta… No, quítate el paso de dos para atrás. Para llegar al quinto y que te queden, imagínate, tres de quinto y no te queden una de primero, una de segundo. Eso es un horror. Porque luego se te ponen todos los horarios encima y eso no hay quien se lo saque. Hay que ir limpiando. A mí me quedó una, de las doce asignaturas de primero me quedó una. Entonces, ahora el segundo, mi prioridad es sacarme esa. Ajá. Y ya que me queden las que me quedan de segundo y así. ¿Cuál es la que te ha quedado de primero? Civil 2. Sí, pero civil es lo tuyo. No. No. Pero no decías que querías ser abogada. Sí, pero no. Ya, pero… Venga, quiero que los demás lo sean, yo se lo mando, ¿sabes? No hay un sitio, desde aquí lo digo, hablando de civil, no hay un sitio más divertido en el mundo que el registro civil. A ver, os lo digo en serio. Yo recomiendo, claro, fui a ponerle nombre a mi hija, bueno, a que exista, ¿no? Sí. Y ahí estaba todo el mundo, de su padre y su madre, claro, de su padre y su madre, con los bebés por todos lados. O sea, me hice amiga de todas las etnias. O sea, me lo pasé. Era como un Erasmus en casa. ¿Y tú recomiendas party en el registro civil? Pues party, party, party. Olvídate de party y de ir abajo en el hospital. Vete al registro civil luego. Estás súper bien. No, pues el derecho civil no es tan divertido, ¿eh? ¿No? A mí me tire por la calle la amargura. Pero porque son todos los contratos de derecho privado, entonces, claro, te empiezan a decir excepciones del tipo, si la hija emancipada tuvo un hijo con otro chico que era de no sé qué, ¿sabes lo que te quiero decir? Madre mía, qué dramoma es de telenovela turca. O te ponen, total, o te ponen del palo nombres que son, yo que sé, el adelanto de un piso, se llama Arras. Ah, sabía, el contrato de Arras. Pues tú, de repente, lees Arras y no hilas y de repente te dice, si la Arra de no sé qué, no sé cuántos, y son 16 temas de 300 páginas y tú ya te pierdes. Te ponen las excepciones más concretas y… Madre mía, 16 temas de 300 páginas. He leído, he pensado, 300 páginas es más del guión que yo tengo desde que empecé en el yo hace tres años. Muchísima suerte con todos esos exámenes, Marina, muchísima suerte. Bueno, de la parte que le he hecho caso. La gente escribe, yo luego lo ignoro y seguimos en el parquecito. Copia, copia. Copia, copia.